¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a saber cómo podemos poner el router en especial, aunque en realidad cualquier router cualquier router viejo, antiguo que tengas, de alguna operadora que ya te saliste y te cambiaste por otra, y lo podemos convertir en un router auxiliar ¿Ok? Un router auxiliar donde tú también te puedas enganchar Es más, puedes hacer que tu router principal yo por ejemplo lo tengo en el techo para que capte mejor señal, por el tema de las paredes que hace que tenga menos señal Entonces, de ahí, cableo hacia mi segundo piso otro router para que tenga, como ya la señal está lista solamente para que irradie el wifi En este caso, lo voy a hacer con este Huawei B612 ¿Ya? Este router B612 ¿Ya? Y lo vamos a hacer Primero, necesitamos el router ¿Ok? Necesitamos el router Necesitamos el router Para esto En la parte de atrás ¿Ya? En la parte de atrás va a venir lo que es el IP ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Conectamos con un cable Ethernet ¿Ya? Lo puedes hacer vía wifi, pero mejor hazlo con el cable ¿Ya? Y lo conectas ¿Ya? Una vez que esté conectado Ahí va a haber un numerito ¿Ya? Ahí va a haber un numerito Suscríbete 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 ¿Ya? Entonces Para poder hacer esto tenemos que reiniciar el router ¿Ya? El router todos los routers tienen acá un huequito y en ese huequito o bien dice reset o bien no dice nada pero ahí tú tienes que agarrar con un algo puntiagudo ¿Ya? Obviamente tiene que estar enchufado ¿Ya? Con las luces encendidas ¿Ya? Y lo tienes que presionar por 5 8 10 segundos ¿Ya? Te vas a dar cuenta que acá las luces se van a apagar y se van a volver a encender ¿Ya? Entonces eso quiere decir que ya está en modo fábrica resetado como quieras decir una vez que ya está hecho eso lo que vas a hacer es conectarlo vía cable ¿Ya? Vía cable y ojalá funcione esta vez el grabador de pantalla ¿Ya? Ojalá el video anterior bueno el video el inicio de este video es de ayer no sabes cómo he batallado para poder instalar el OBS no me funciona ahora estoy con el mono snap que espero que aprenda que entienda que funcione ya ya entonces vamos a abrir tu explorador ¿Ya? tu explorador preferido ¿Ya? le vas a vas a digitar 192.168 en mi caso es 8.1 pero acá te dice ¿Ok? ahí te dice una vez que lo tengas ¿Ya? inicia sesión inicia sesión con el admin nombre de usuario y nombre de y la contraseña también es admin si no es así buscas en internet ¿Ya? buscas en internet modelo pones el modelo del router y te va a salir la mayoría es admin o 012345 no sé o si no a veces lo pone como la contraseña que viene predeterminado en un router ¿No? aparte acá te dice acá te dice si es que salió a despliega es piña ¿No? pero es lo que tienes que hacer ¿Ya? una vez que ya hayas encendido te vas a configuraciones ¿Ya? te vas a configuraciones y te vas a DHCP esta opción tienes que deshabilitarla ¿Para qué? para que pueda funcionar como un router auxiliar ¿Ya? como un router como un nuevo punto de acceso no sé ahí abajo se van a decir no no se van a poner bueno les explico para que todo el mundo entendamos ¿Ok? no todos somos expertos en Einstein router ¿Ya? tienes que ponerlo así DHCP busca la opción y deshabilitas con esto ya vas a poder poner o darle internet a a a a ese segundo router a tu router viejo para que puedas tener internet en tu primer piso yo por ejemplo lo tengo en el tercer piso y le doy internet al primer piso ¿Ya? o por ejemplo acá lo he jalado hacia mi estudio para ponerlo a mi laptop de PIA Cable ¿No? ya va a depender ahora como te dije de repente se ha salido este blanquito ¿Cómo sé el IP? ¿Cómo sé que es 192.168.8.1? ¿No? entonces lo que vas a hacer es irte a tu buscador vas a digitar CMD que es el símbolo del sistema ¿Ya? y le vas a dar IP CONFI CONFI ahí CONFI IP como si fuera configuración pero solamente hasta la G ¿Ya? le das ENTER y acá te va a aparecer puerta de enlace predeterminada y en este caso va a ser 192.168.8.1 ¿Ya? entonces con eso puedes saber que vas a digitar en tu explorador ¿Ya? y le das a aplicar y ya está ya está ¿Ya? entonces a tu router eh principal le vas a sacar un cable ¿Ok? vas a sacar un cable lo vas a conectar a tu router ¿Ya? y a tu router viejo lo vas a conectar de los 3 o 4 5 20 puertos que tengas le vas a dar a cualquiera de preferencia el que dice número 1 ¿No? de preferencia pero en realidad puede serlo cualquiera lo conectas ¿Ok? lo conectas y eh si quieres vuelves a entrar a tus configuraciones ¿Ya? vuelves a entrar a tus configuraciones le cambias el el nombre de la del router o si quieres o si deseas puedes ponerlo igual ¿Ya? igual si tu router principal es no sé eh Juancito 1 a a tu router también le pones Juancito 1 le pones la misma clave entonces eso va a hacer que eh yo no tengo que estar pensando en 2 3 4 5 5 claves ¿No? sino una sola clave ¿Ya? si te olvidas la clave reinicias el router y acá vas a tener eh la contraseña ¿Ya? igualito vuelves a entrar y vuelves a cambiar y eso sería cómo puedes darle uso a tu router viejo 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Pájese ahora si me llené Que pervó que está sucio Suscríbete 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 Ya cuando quieres Apareces pues Cuando quieres Cuando quieres Apareces Ya Te vas a actualizar todavía Ya tres años después Voy a cortar el videojue Porque si no Muy largo va a ser Ah Y todo lo demás Es recontra aburrido ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pienses?